Por favor, Rafa, hacia adelante para la foto, un paso adelante para la foto. Thank you very much. Fair Play Award de premio Juego Limpio para México y Rafael Márquez. The awards of the best goalkeeper of the tournament, el premio, el mejor portero del torneo, es para el dueño Noel Valladares. Un aplauso bien fuerte para Noel Valladares de Honduras, como el mejor portero, best goalkeeper of the tournament. And now, for the top quarter of the tournament, el premio, el goleador del torneo. El barrio, que se escuche bien fuerte, el aplauso para Javier. And now, for the crowd. El chicharito Hernández. la foto para el goleador de la Copa ONU 2011 no te vayas muy lejos no te vayas muy lejos que creo que vienen más Mr. Justino Compeán Presidente de la Federación de México le hace entera el premio al jugador más valioso del barrio de MVP que se escuche los actors Javier del Chicharín ¡Más que lindo! 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 Y ahora, continuamos las presentaciones de metas para los oficiales de hoy. Recibamos al referí, Lorena Guidad de El Salvador, al asistente número uno, Héctor Vergara de Caledá, al asistente número dos, Will Walter López de Guatemala. Es el cuarto oficial y William Torres de El Salvador, asistente número dos. Por eso le dan foto para todos los venidos. Y ahora, señores y señores, la ceremonia de la ceremonia continúa con la presentación de las medas de oro. Para el segundo lugar del torneo, vamos a escuchar un gran aplauso para USA. USA! ¿Lo tienes, Alejandra? Buster Sonido de Velázquez, President. Buster Sonido de Velázquez, President. Oh, los pañales. Ah, lo aprendemos. Buster Sonido de Velázquez, President. Tampón. Buster Sonido de Velázquez, President. 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 Buster Sonido de Velázquez. Ya está armado, viejo. Vaya la gente en la Rafa Marquez. Ahí me levanta con la bolsa. Están listos muchachos. Todo el Rose Bowl. Aunque ahí viene el campeón. Hacemos la hora para recibir al campeón de la Copa Oro 2011 de CONCACAF. Aquí está la selección de México. ¡Vamos! ¡Presente! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal de fútbol que se escuche! ¡Suscríbete al canal de fútbol que se escuche! ¡Suscríbete al canal de fútbol que se escuche! ¡Hasta guaternano! ¡Defención! ¡Por sexta vez en la historia de la Copa Oro! ¡Suscríbete! ¡La Copa! ¡Qué juegos queridas! ¡Los bravos lo van a levantar! ¡Los bravos lo van a levantar! ¡Suscríbete al canal de fútbol que se escuche! 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 Maravilloso 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 ¿Quien va a ocurrir? ¡Ahí está! ¡Y así que vamos al 곳 de maravilloso! ¡kméxico! ¡WWW!